Me encanta como te van regalando los fragmentos estos Porque sí, porque les apetece Porque les apetece regalarlo A ver, a ver cuánto me queda para Para el evento ¿Le doy? Venga amigo, me voy a matarle Como no he estado ganando me voy a caer en su puta madre 10 millones de veces, chaval Vale, parece que sí Me ha tocado algo, ¿eh? ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! O sea La primera vez en días que juego La primera vez en días que juego y me toca el personaje que yo quería Y me toca el personaje que yo quería Que me hice todo el puto evento para ver si me tocaba y no me tocó Y juego ahora y me sale moda ¡Gracias, diosito! ¡Gracias, diosito! ¡Gracias, Kratos! ¡Gracias, Joseph, a quien sea! ¡Por favor! ¡Que me ha tocado mona por fin! ¡O sea! ¡Me toca justamente el personaje que yo quería! ¡Ay, gracias! ¡Ya me voy de la vida! ¡Me voy de la vida! ¡Se me ha caído el micro! ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la vida, chaval! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡Me voy de la puta vida! ¡Se me ha tirado hasta el micro y todo! ¡Al dejar los cascos! ¡Luego que por qué los cascos se me... se me... ¡Me voy de la vida, chaval! ¡O sea! ¡Ya lo he hecho todo en esta vida! ¡Ya me puedo! ¡Ya me puedo morir tranquila! ¡Ya me puedo morir tranquila! ¡O sea! ¡O sea! ¡Ay! ¡Me quedé sin querer para morir! ¡O sea! ¡Me voy de la vida ya, tío! ¡O sea! ¡Una cinco estrellas! ¡O sea! ¡Mi personaje! ¡Y la nueva Pyro! ¡O sea! ¡Me voy de la vida! ¡Me voy de la vida ya! ¡Me voy de la vida ya! ¡O sea! ¡Me voy de la vida ya! ¡O sea! ¡O sea! ¡Es que estoy! Lo siento, pero te vas a ir a tomar por culo, pero ya. ¡Pero ya te vas a ir a tomar por culo! ¡Ay, Dios! Venga, vamos a probar la nueva Pyro. ¡Me da que me hago otro rol! ¡Para compensar un poco, ¿no? A ver, personaje, vamos a subirlas a nivel, pero ya, porque están a nivel 1 y son puto inútiles. A ver, les vamos a poner aquí, venga, lo más potente que tenga. Ah, ya lo subí, ya lo subí de nivel. Esto ya poquito a poco lo subí de nivel. Ah, no tengo nada, bueno, a ver, cuanto consigo una forma más potente se la pongo a la moza. Eh... ¡Eres megan de puta mierda! ¡Dios! ¡Que me ha tocado! O sea, mira, ¡qué preciosidad! ¡Que me ha tocado el personaje que yo quería! ¡Que tiene dos putas habilidades más la ulti! ¡Pero gracias, Diosito! ¡Gracias, Diosito! ¡Eso, eso, dame eso que tengo que subir a nivel 1! O sea, que me ha tocado, chaval, que me ha tocado... Que le como todo el... Pero yo sí te roble sin nada, ¿sabes? ¡Ya, F por ti! ¡F por ti, tío! O sea... ¿Qué dices? O sea, ¿me voy a guardar este clip? O sea, ¿este clip ahora me lo voy a guardar, pero... Vale, a ver... Vamos a ver los personajes estos, los personajes... A ver, ¿cuáles son los demás que han metido? ¿Han metido...? Ah, no, ¿este mozo o no? ¿Cuál es el que han metido nuevo? ¿No habías metido al Geo? O aún no sale... Aún no sale en la galería. La loli, esa también la quiero. Mola un montón. Esta es eléctrica... Yona. Es juzgando este men. Esta también mola. Guau, es que la tengo, tío. Me ha tocado, mola. Pero, ¿por qué soy tan feliz ahora mismo? Soy súper feliz. Venga, vamos a subir al nivel. Y vamos a... A probarla ya. A ver. No, coño, que no quiero... Joder, que me tengo que acostumbrar ya. Y yo estoy llorando. Yo también lloraría. Yo también voy a llorar el pelo de la felicidad. Bueno, o sea, ya lo haré. Ya lo haré eso. Vale, a ver. Mejorar. Estaba mejorando al... Al wey, al wey, el otro wey. O sea, estaba mejorando a este men. Pero le van a dar mucho por culo, sinceramente. Lo que no sé es que hace esta, a ver. ¿Qué hace esta? ¡Hala, qué dices! Les voy a poner armas también. Que no les he puesto armas. Armas. Cambiar. Aquí. Y a la moza esta. Cambiar. Buah, es que le voy a cambiar este. Porque voy a cambiar. Porque a Bárbara apenas la utilizo. Y en cambio a esta, a la mona, sí que la voy a utilizar mucho. Así que... A conseguir mierdas, a ver. ¿A dónde va? Madre mía. I'm so happy right now. A ver. Vamos a dejar ya. El ataque cardíaco casi me da. Vamos a ir a hacer la misión. Sagarzo está potente, sí. Pero yo la tengo más que nada. Yo si la he utilizado alguna vez. Porque alguna vez sí que la he utilizado, obviamente. Ha sido porque era la única de viento que tenía. Porque no es que juegue mucho con ella. Ya tengo dos. A ver cuántos fragmentos se lo voy a conseguir para el siguiente. ¿Te imaginas que en el siguiente me toca él? Me toca a Sun Lee. ¿Te imaginas? Entonces ya me corono. Como la puta madre de Sun Lee Impact. Espérate. No, no, no llego. No llego. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Ah, no. Quedan 15 días. ¿Te reviento? Sí, sí. Yo también me partiría la cara si me toca a Sun Lee. Le tengo que cambiar las alas. Le tengo que cambiar las alas. Me tengo que acordar, ¿eh? Me cambié de las alas. ¿Pero tienes alguno de 5? ¿Alguno? ¿Cualquiera? Porque me acuerdo que a mí 20 no me tocó en su día. Y me jodí un montón. Porque 20 es muy tocho. Se lo explota. Entonces sí que... Cada vez se lo cuenta. Vale, entonces sí que es chungo eso, ¿eh? F por ti. Es más, te voy a poner una F en el chat. Mira, te lo voy a poner. Vale. ¿Eh? ¿Cómo un botín? ¿Qué? Uy, me sale algo aquí. ¿Me sale una notificación? Bueno, supongo que será esto, ¿no? No sé por qué me sale siempre... No sé por qué me sale. Si no ha cambiado nada. No sé por qué me sale. No sé por qué me sale. Vale. ¿Dónde se supone que está al que yo tengo que ir? Uy, misión. Misión de mundo, misión de mundo. Que eso me interesa. ¡Caballero! Ya lo haré. Primero voy a hacerme los encargos. Supongo que será aquí. Ah, no, no, no. Es este, es este. ¿Yo de... ¿De cinco estrellas? Me sigue saliendo todavía el iconito. ¿Quién me... ¿Quién me ha dejado? Ah. Gracias, que ahora puedo verlo. A ver. Cinco estrellas, cinco estrellas. Pero sí. Ah, no, espérate. Ah, no, estos son las... Estos son, eh... ¿Cómo se llama? Para subir el nivel. ¿Dónde puedo ver? Supongo que en la lista de personajes, ¿no? Aquí. En realidad hay personajes. ¿Qué es? A ver. No sé cómo se me están. Ah, vale. Coño, aquí. Joder. Pues sí, solo tengo... Solo tengo a Mona ahora. Antes no tenía ninguno. Y esta, pero no sé por qué está... Aquí sí, no es cinco estrellas. Venga. 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 Papá, es que me van a reventar si voy con Mona ahora mismo. Porque es nivel muy bajo. Así que voy a seguir yendo con... Con la prota. Que no me tire flechas. Vale. Uy. Se supone que puedo romper esto, ¿no? Se supone. Es que no tengo ninguna de distancia. F. F. No tengo ninguna de distancia. Se supone que puedo romper esto. Joder, a ver. No puedo. Vale. No puedo. Se supone que puedo... ¿No se supone que puedo romper esto? Para hacer que baje. Porque ahora no puedo hacer que baje. Ah, vale. Ya ha bajado. No sé cómo ha bajado, pero ha bajado. Llega. No puedo. Vale, ya está ¿Cuánto me queda para subir de rango de aventura? Ah, casi nada Mira, 20 El de la tierra tiene que ser el nuevo El Song Lee El dios de la tierra es Song Lee O sea, es que voy a ir ahora cuando vaya a Liyue Pues creo que tengo que ir para un encargo, creo A una de las estatuas Porque creo que Song Lee es el de la tierra No me interesa nada de esto, Víctor, por favor Vale Vale, ya que los encargos diarios te dieran un poquito más de fragmentos Pero bueno Vale, a ver Siguiente Ah, pues no, no tengo que ir a Liyue Bueno Voy a hacer este No Coño Qué rápido Cabrón Me han cortado la habilidad No No me tiréis slimes de fuego Huevo Uy Ay No, que sí que él me activó Lo de Me hagan ¿Qué es lo que he hecho? No 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 No, ni se te ocurra ponerte la barrera otra vez, cabrón Vale, pa casa Y ese brillo que hay ahí Hostia Hostia Que no se ha muerto Muérete No Mierda, mierda Vale Mira, tengo la ulti de mona No me acuerdo que hacía, creo que era en área Es que no le hago nada Vale Ah, las torres Tengo un encargo completo Vale Vale Vale, me queda solo uno, ¿no? Sí Me queda solo uno y ya Vale Ahí No sé y además curarme, pero bueno No pasa nada O sea, puedo dar cuenta de que Con mi cara no se ven los personajes que yo tengo En el equipo ahora mismo Soy un poquito del último, pero Hostia No, el escudo No, tío Que es un asco el del escudo No sé por qué ahora no me deja hacer los combos O sea, le Mantengo el click Mantengo el click Pero no me hace el combo O sea, no sé Como que ahora no me hace bien el combo No sé Me cago en los escudos ya Hostia Y los ha toado por saco Le veo que me ha de el escudo Le veo que me ha de el escudo Vale Que sé que me ¡Ay! ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! Es verdad Ya no hace falta Hola, ¿qué dices? Ya no hace falta Hola, qué bueno Ah, no, espérate Que solo estoy utilizando el S de la resurrección A confirmar Ya está Que sé Me viro No le deja el efecto de agua No le deja el efecto de agua Que te metas el escudo Donde te quepa Hola, cómo mola La ulti de la pava esta Cómo mola La ulti de la pava esa, tío ¿Cara qué? Ya no tienes el escudo, ¿ah? Vale Uy, casi sube el nivel, ¿eh? Me falta nada Me falta nada Para subirse el nivel A ver A ver A ver A ver Vale Ya puedo hacer Misiones legendarias Ah, recompensa el rango De verdad Para subirse el nivel ¿A ver ¿A ver Gracias.